María Corina Machado denuncia la detención de asesor jurídico del mayor bloque opositor. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, denunció este martes la detención del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática, por lo que responsabilizó al gobierno de Maduro. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, que lidera Machado, señala que sujetos no identificados se llevaron a la fuerza Rocha, quien también fue testigo del bloque opositor ante el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del 28 de julio. Recuerda que me ayudarías mucho dándole like a este video, suscribiéndote y por supuesto activando la campanita de notificaciones. Asimismo, el partido exigió en X información sobre su paradero, así como su inmediata liberación. Recientemente, el abogado manifestó que Nicolás Maduro se resiste a aceptar lo que toda Venezuela sabe, en referencia a la victoria que la PUD asegura que obtuvo su abanderado Edmundo González Urrutia. En las presidenciales, según el 83.5% de las actas que dice haber recogido a través de testigos y miembros de mesa, unos documentos que el gobierno califica de falsos. El sábado, María Corina Machado llamó a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro y su régimen criminal de la represión desatada en el país, sobre todo tras los comicios. Según cifras oficiales, más de 2.400 presos fueron detenidos desde el 29 de julio, algunos en manifestaciones y otros en operativos policiales, mientras que 25 personas fallecieron en hechos de violencia que el gobierno atribuye a la oposición, mientras que la antichavista culpa a las fuerzas de seguridad del estado por órdenes superiores. ¿Pero tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión en torno a esta noticia en un comentario.